En las efemérides musicales, como les cuento, un día como hoy en el año 1958, nació Michael Jackson, cantante, compositor y bailarín estadounidense. Nació en India en Estados Unidos el 29 de agosto del año 58 con sus hermanos Jackson Fay, pasó su niñez y los primeros años de su adolescencia dándole luz y genio a ese grupo de entusiastas músicos. El álbum de Michael Jackson, Thriller, es el más vendido de todos los tiempos, con ventas estimadas en 65 millones de capias en todo el mundo. Los otros álbumes, Jackson of the Wall, Bad, Dangerous, History, también figuran entre los álbumes más vendidos de la historia. Un supersónico con respecto a la venta de álbumes Michael Jackson. ¿Qué ha pasado el día de hoy? ¿Por qué? Te veo pletórico, te veo generoso, te veo dadivoso, te veo alegórico, te veo realmente bien, hermano. Es que estoy de buen humor. Es porque el Congreso va a dar una ley para las deudas, hermano. Tú estás arreglado con Keiko, ahora resulta que la señora acá es lo máximo, que Salaberry es tu chochera, que juegas Yanquempo con Galarreta, que haces crochet con la tía Alcorta, que bailas lambada con la Chacón y que eres chochera de Alejandra de Amayo. O sea... Siempre he creído en los políticos. Siempre he creído en los políticos. Y cuando dan proyectos de ley importantes para la ciudadanía, hay que apoyarlos. Nunca me has engañado, Salaberry.